Ahora sí, junto con amigo Gabriel, yo le dedico este tema a una persona muy especial. Segundo lugar del ranking, hoy Bermúdez con el tema Antes. Jamás imaginé que llegara ese día, que la apostaría yo toda mi vida. Por amarte y por hablarte otra vez, pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo. Y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida, de andar solo. Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte. Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final antes.